Y vea esta historia, es una historia terrible, macabra. Se trata de dos personas que habían sido reportadas como desaparecidas, Brenda y Sujo Irving, de 48 y 11 años de edad respectivamente. Ellos fueron encontrados sin vida. Habían sido reportados como desaparecidos desde el 1 de febrero de este año en el municipio de Juan Galindo, en Puebla. Ahora, el principal sospechoso es Erick Roberto, de 23 años, hijo y hermano de las víctimas. De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos que, por cierto, ya se encontraban en un avanzado estado de descomposición, fueron encontrados enterrados en su domicilio ubicado en Nuevo Necaxa, donde el presunto responsable les habría quitado la vida. Posteriormente, él mismo los reportó como desaparecidos. Erick Roberto ha caído en varias contradicciones en sus declaraciones, por lo que se ha convertido en el principal sospechoso de este homicidio. El caso ya está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado de Puebla. Y, ¿sabe?, una circunstancia que llama mucho la atención, porque en las primeras investigaciones apuntan que una vez que los asesinó, todavía convivió, todavía convivió con los cuerpos. Y después, ya después, los encerró y los reportó como desaparecidos. Es algo que están investigando las autoridades para determinar exactamente qué demonios ocurrió, les digo, en una historia bastante macabra. Madre e hijo fueron asesinados por el propio hijo, el hijo mayor. Madre e hijo fueron asesinados por el propio hijo.